¡Gracias! Argentina, Chile Yo pensé, no solo somos de este planeta, Tierra Aunque creo, por lo menos somos de la Tierra Y... Y... ¿Cómo? Quizás, sí, puede ser Podemos ser Puede ser, sí, puede ser, todos somos En fin, en realidad Nosotros estamos buscando todavía Ver qué somos Esa es la realidad En fin, y cuando estamos viajando por la ruta Vemos un montón de cosas Muy bonitas, las cosas no tanto Como gente con armas Cazando animales Y esta canción se llama Cazador, pero no Cazador de animales Sino Cazador de Amor ¡M análisis! ¡M análisis! 真的 En fin, y a 5 Sino Un Navy ¡M análisis! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 En La Casor Sánchez y yo solo vamos a interpretar esta canción que no dijo que se llama... ¡Gracias! 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 En la región de nosotros vivimos A veces cuando uno toma el tren colectivo, el ómnibus Para ir a cualquier lugar Se acuerda con un montón de cosas que son bastante molestas En el sentido cuando un ómnibus está lleno como este sector Y ve a cantidad de personas tratándose de aprovechar Y de sacar provecho de la situación como uno está todo apretado Y muchas chicas o chicos Se sienten muy incómodos cuando son tocados No hay gente que se aprovecha de ese tipo de situaciones para molestar a las personas O cuando uno va por la calle y tiene que soportar a esas cabezas de esperma Andar gritándole cosas a las personas por cómo visten, por cómo se visten, por cómo andan O por soledad Es muy feo Es muy feo Tener que soportar todo eso Y por eso hicimos esta canción Que se llama el duro Ser a una chica en cualquier lugar Vamos a tratar de interpretar por primera vez aquí Y por eso hicimos esta canción Y por eso hicimos esta canción Que se llama el duro Y por eso hicimos esta canción No es una chica de verdad, no es una chica de verdad, no es una chica de verdad. No es una chica de verdad, no es una chica de verdad, no es una chica de verdad. No es una chica de verdad, no es una chica de verdad, no es una chica de verdad. No es una chica de verdad, no es una chica de verdad, no es una chica de verdad. No es una chica de verdad, no es una chica de verdad. No es una chica de verdad, no es una chica de verdad. No es una chica de verdad. Gracias por su amor, pero es muy peligroso. No es una chica de verdad. No es una chica de verdad, no es una chica de verdad. No es una chica de verdad, no es una chica de verdad. No es una chica de verdad, no es una chica de verdad. No es una chica de verdad. No es una chica de verdad. No es una chica de verdad, no es una chica de verdad. 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 Que creo que eres amor En tu corazón O te pido secar en pedazos ¡What a fire away from you! Espero que no haya sido así Así que espero que no haya sido así Espero que no hay veces De haberme conocido Espero que no haya sido así Dentro de tu corazón O te pido secar en pedazos ¡What a fire away from you! Espero que no haya sido así Así que espero que no haya sido así 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 Pero que no haya sido así ¡Qué es lo de tu corazón! Por el río secar en pedazos ¡What a fire away from you! ¡What a fire away from you! ¡What a fire away from you! ¡Cuidado! ¡Félix es un favor! ¡Fifad! ¡J Anda ya! ¡Felix es wahrscheinlich! ¡Felix fans! ¡Felix es la música! ¡Felix es la música! La música es parte 2. De la vida y de los dos. Vamos a ver. Smile from a Chimano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, esta vez sigue la única versión que hoy es Una cosa que quiero decir Cuando termine tocar, no se abalancen Porque acá hay muchas cosas Y son las cosas que nosotros estamos haciendo en la gira Y se rompen, mañana tenemos que cortar la gira O sea, nosotros dos vamos a estar acá Hasta que dejemos hablar con toda la gente que está Que se vaya la última persona, vamos a estar afuera O sea que nos terminamos de tocar y nos vamos afuera Claro, disfrutad de lo que vamos a tratar de tocar esta canción Voy a tratar de tocar esta canción Bájate por una chela ¡Gracias! 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 Todo es para mí Félix, es tocada Desde una luna más Todo es para mí Y no me importa Lo que digan que es importante No estamos como No estamos como Y no me importa Lo que digan que es importante No estamos como No estamos como Félix, es tocada Desde una luna más Todo es para mí Buenas tardes, hasta la próxima